Música Hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo otro volumen o bueno, otro vídeo de estos de los de maquillaje para principiantes y bueno, son un poco explicativos hacia la gente que está empezando la que no está empezando también, un poco para compartir mi opinión y bueno, en este caso os traigo pre-bases y fijadores del maquillaje solo de rostro, así que bueno, si os interesa quedaros a verlo Bueno, empiezo por las pre-bases, como su propio nombre indica, las pre-bases van antes de la base las hay de muchos tipos, las hay de corrección de color las hay de asiliconadas como para tapar poros y líneas de expresión las hay luminosas y las hay matificantes, habrá muchas más supongo pero bueno, un poco más o menos eso es lo que yo conozco de tipo siliconadas tengo dos esta es la Prime & Fine de Catrice, que es en tarrito y esta es la pre-base para... hoy de Mercadona, perdón pone aquí que alisa y unifica la piel y bueno, aquí también como que tapa los burritos yo lo suelo utilizar solo en la zona de la nariz y un poquito la barbilla que es donde la tengo más conflictiva luego aplicamos la base por encima y nos unifica nos alisa el rostro, por decirlo de alguna manera no hace milagros, la gente que tenga la piel madura no hace milagros, pero bueno, un poquito los poritos abiertos así un poquito las espinillitas y tal pues las alisa un poquito y luego aplicamos la base por encima y como que no se notan después están los serums que yo tengo dos también dos serums de luminosidad este es de una colección de Kiko que creo que fue la Dark Heroin como veis pues es un tipo... una cremita y tiene un poquito de... de maquillaje ahí tipo luminosidad y bueno, a la vez que te hidrata la piel te da luminosidad y bueno, lo otro que tengo es de... es de Deli Plus pone aquí, serum de luminosidad con vitamina C y bueno, al fin y al cabo, os voy a enseñar aquí un poquito no deja de ser como una especie de cremita solo que bueno, la aplicáis y os aporta esa luminosidad debajo de la base que luego la aplicáis por encima y queda así como más aspecto jugoso y bueno, después de las prebases de silicona y los serums ya están lo que son las prebases en sí yo tengo dos, que es esta de New York Color que da luz y esta que es la Reborn de Floormark que también da bastante luz pero da un tono diferente esta de New York Color tiene shimmer pone aquí que es Perfecting Primer y bueno, supuestamente también alisa la piel no lo he notado, simplemente noto que da bastante luminosidad pero lo que os digo, tiene como partículitas de shimmer y eso puede hacer que después si sacáis fotos pues puede reflejarse o bueno, puede que la piel se vea demasiado brillante después la de Floormark la habréis visto muchas veces de hecho si seguís mi canal, pues la habréis visto y es como en este tonito como veis da mucha luminosidad y bueno, también es que es de dispensador, saca mucho producto comentaros también bien, las prebases no solo podéis utilizarlas como prebase sino mezclándolas con vuestra propia base no todas, por supuesto pero bueno, las de tipo serum y las que son así como siliconadas os aconsejo que no, que las utilicéis como prebase y después vuestra base encima pero por ejemplo esta esta también hay diferentes pues bueno, podéis utilizarlas mezclándolas con la base podéis conseguir otro efecto diferente al que tiene la base por ejemplo, si es una base pues bastante tipo mate podéis conseguir un poquito de jugosidad no tengo, pero os digo hay prebases que unifican bueno, que corrigen el tono como pueden ser las prebases verdes que es para la gente que tiene la piel muy rojiza con muchas rojeces no como para corregir de una en una más bien para corregir todo entero te deja la piel verde no verde, verde es red pero te deja la piel bastante verde después pones tu base por encima y te unifica el tono como que neutraliza ese rojo ya que bueno, el verde contrarresta el rojo si sabéis lo del círculo cromático también, tampoco tengo pero también las hay prebases matificantes que lo que hacen es evitar que salgan brillos sobre todo ponerlo en la zona más conflictiva que suele ser la zona T y la barbilla para la gente que tenga la piel mista bueno, si la piel mista pues eso, en la zona T aquí no la apliquéis porque quizás os pueda resecar y la gente que tengáis la piel seca os aconsejo que utilicéis prebases luminosas porque hidratan bastante o bueno, por lo menos serums en las zonas de aquí porque es la zona donde más seca suele ser la piel y os va a ayudar a que incluso el maquillaje se fije mejor ya no solo que la piel se vea más bonita y que el maquillaje se extienda mejor que también ayuda sino que vais a ayudar a que el maquillaje dure más tiempo y bueno, después están los fijadores hay fijadores que se utilizan antes y después de aplicar el maquillaje esto no es exactamente un fijador pero yo lo utilizo como tal es el agua de adena de Dermic de Deli Plus antes del maquillaje me doy así como un spray me pulverizo un poco y me hidrata la piel antes del maquillaje como que me la prepara para el maquillaje y después de ello lejos porque si no se moja el maquillaje y lo destrozamos así unos toquecitos también como que ayuda a sellar el maquillaje a la vez refresca y a la vez hidrata bastante la piel cuando es así tipo verano que sudamos mucho y tal no sé qué incluso en invierno que se reseca mucho la piel yo lo suelo utilizar bueno pues al cabo de unas horas como para reavivar perdón un poco el maquillaje y bueno para cuando la piel está así un poco más que lo notas ya que el maquillaje se está yendo que te está resecando un poco la piel para darle un toque de frescor y de hidratación a la piel y bueno ya por último os enseño los tipo spray que son como una especie de laca incluso pues son como eso como lacas del pelo pero son para la cara yo he llegado a hacerlo con la laca del pelo cuando no conocía estos productos pero bueno son locuras que cometemos este es de Kiko y bueno la verdad es que no sabría como describir estos productos porque la verdad es que no están mal porque si que ayudan un poco a fijar el maquillaje pero si que noto que me dejan la piel super tirante más aún a mi que yo tengo la piel seca me la dejan como que pues eso como cuando te echas laca y se te queda un poco en el rostro que te queda como pegajoso incluso la verdad es que no me termina de convencer y bueno estos son los las pre bases y los fijadores que yo tengo como os quería decir que lo teníais que utilizar no lo voy a probar ahora en mi rostro obviamente porque ya estoy maquillada acabo de grabar más vídeos de hecho este maquillaje está grabado os comento es muy importante que os preparéis la piel hay mucha gente que siempre dice es que no se me asienta la base no me dura que puedo hacer no me va bien y realmente es que no sabemos ni preparar ni fijar la base es muy importante que si tenéis la piel grasa selléis la base con polvos para que como que seque esa grasa y ayude a que el maquillaje dure más porque si no con la grasa el maquillaje se mueve y va como transfiriendo y termina desapareciendo después con unos toques de fijadores o de sprays o lo que queráis ayudéis aún más a que dure ese maquillaje tampoco vamos a pedir milagros porque hay muy pocas bases por no decir ninguna que dure todo el día al final entre que sin querer te tocas te apoyas te roza el pelo te tal te cual al final siempre terminamos perdiendo la base mediante va pasando el día quizás unas antes otras más tarde pero al fin y al cabo siempre intentad que el maquillaje os dure lo más posible las pre bases son bastante importantes porque lo dicho ayuden no solo a que la piel se vea más bonita sino que también a lo dicho a ayudar a que el maquillaje dure más y bueno también os digo que es depende de la persona y el maquillaje que utilice yo realmente utilizo pre bases un poquito quizás luminosas porque ya sabéis que a mi me gusta mucho el aspecto glow y quizás también un poquito la de poros y tal pero no soy mucho de utilizar pre bases no os voy a mentir y fijadores también pues bueno si intento utilizar sobre todo en la parte de aquí que es cuando donde antes se me va se me retira el maquillaje pero bueno como mi base es bastante líquida es bastante fluida pues bueno yo tengo la piel seca al final cada una conoce su piel y vas probando una cosa y otra y vas viendo lo que mejor te va y bueno este ha sido el vídeo espero que se haga cortito porque no quería alargarme mucho tampoco es algún tema del que hablar demasiado no hay más fijadores y pre bases su propio nombre lo dice todo y bueno espero que os sirvan mis consejillos que bueno es un poco dentro de la experiencia que he tenido yo como no he estudiado esto y no entiendo profesionalmente sobre ello pues bueno ese es el pequeño consejillo que puedo daros espero que os sirva de ayuda como siempre si es así dejármelo en comentarios o dejármelo que queráis echarle como siempre un vistazo a la cajita de información donde va a haber cositas que creo que os puedan interesar como mi instagram y mi correo por si queréis decirme algo os mando un besazo enorme muchísimas gracias por verme y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo chao